Gracias mamá, por ser la madre más valiente y decidida del mundo, invencible ante la vida y luchadora por tus hijos. Gracias por hacerme crecer, por defenderme, por darme tu apoyo y siempre tu amor infinito. Si después de esta vida volviera de nuevo a nacer, una sola cosa le pediría a Dios que me diera la misma madre otra vez. Si volviera a nacer, me gustaría que la madre que me engendró estuviese allí conmigo nuevamente y me diera mucho amor, me diera mucha paz, me diera tranquilidad, felicidad, sobre todo buenos valores y principios que nos da esta sociedad y que sea la amiga que fue conmigo. Mi mamá está en el cielo, lo he explicado muchas veces y yo me prometí no llorar, sino ser feliz y aunque no es fácil, oyeron, no es fácil que nuestra madre y nuestros padres se vayan al cielo, no, no es fácil. Pero ya con el tiempo, no es que tú te olvides de ello, no, jamás, para nada, sino que ya como que aceptas, tienes esa aceptación en tu vida de que si estás solo, estás huérfano, pero Dios no te abandona. Mi madre, mi padre es Dios, por eso cada momento voy a hablar de Dios, así te moleste el que yo te hable de Dios, pero mi madre fue una excelente madre, pero Dios sigue siendo ese ser por todo el resto de mi vida que va a estar presente. Y Dios nunca nos deja, nunca nos desampara, hay madres excepcionales, madres únicas, que bueno, ¿verdad? Entonces, hoy quiero darte gracias por todo lo que me has brindado y darle gracias a Dios por darme una madre como tú. Gracias, mamá, porque me diste la vida y me entregaste tu amor, porque velaste por mis sueños y modelaste mi corazón, porque escuchaste mis dudas y tu consejo me hizo mejor, porque hoy lucho y trabajo y tu nombre me da valor. Gracias, mamá. Hoy en tu día, celebra junto a tu madre. No, ya sé que mañana puede ser demasiado tarde, date la oportunidad de buscar a esa señora, esa señora, esa señora que Dios te entregó en tus manos con buenos sentimientos y con gran hinco de querer ayudarte en la vida. Ella a lo mejor ha sufrido por ti, se has develado por ti, ha estado en las buenas y en las malas por ti. Madre una sola, una sola es madre, vamos a estar claros. Madre una sola, y pollo no arropa a pollito, no, es la gallina quien arropa a sus polluelos, dice la Biblia. Entonces, fíjense, madre, madre maravillosa, madre ejemplar, madre espectacular, excelentes madres, madres dignas de admiración, madres, pues madres, son madres, madres. Para el hombre, que tuvo una buena madre, son sagradas todas las mujeres, eso es verdad. Sí, es verdad. Fíjense, la vida empieza despertando y amando el rostro de la madre. Y uno, cuando esa madre se ha portado bien con nosotros y ha sido intachable en nuestra vida, pasan tantas cosas bonitas en nuestro ser que esa madre marcó en nosotros. Y uno, porque se crea siendo feminista y admira a la mujer, admira a la mujer por lo que es y no por lo que tiene. Eres bella mujer, madre, hija, hermana, tía, abuela, amiga, prima, pero eres una madre excepcional. Recuérdalo, eres esa madre que Dios me dio para compartir con cada uno de nosotros y en gran admiración. Gracias, gracias por ser mi luz, calidad y brillante. Te quiero mucho, mamá. Cuando quieras sentir amor, piensa en tu madre y un corazón... Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.